¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro país productivo. Nos encontramos visitando Catriló, provincia de La Pampa. Esta es una linda y productiva localidad. Nosotros aquí dialogamos con la Intendenta que hace seis meses que asumió y nos atendió muy amablemente Graciela Buchi López. Nos estuvo comentando las obras que tiene en marcha y los proyectos para esta localidad. Graciela, es un placer. Vamos a hablar un poquito de la localidad. Bueno, hace seis meses que asumiste. Es muy poquito, ¿no? Sí, hace seis meses que asumimos en esta gestión. Realmente venimos trabajando muy, muy bien. Gracias a Dios tenemos un gobierno que nos apoya. Y bueno, y de a poco, con el esfuerzo desde el municipio y desde la provincia, estamos saliendo adelante. Realmente ya casi hemos cumplido con todos los proyectos que pusimos en la plataforma. Comenzamos trabajando también con el hogar de ancianos, que lo encontramos en una situación tremenda. Hoy tienen el hogar totalmente renovado, iluminado, con música, están contenidos, con gimnasia. O sea, no están olvidados. Están realmente contenidos. Y bueno, para nosotros fue un hecho muy importante porque lo veíamos desde afuera y cuando ingresamos, lo primero que hicimos fue darle solución al hogar de ancianos, que hoy pasó a ser municipal. Bueno, vamos a contar a todo el país dónde está ubicado Catriló, que es una linda y productiva localidad. Y con cuántos habitantes cuentan. Bueno, Catriló, La Pampa, está bien en el límite de la provincia de Buenos Aires. Está a 90 kilómetros de la capital pampeana. Tenemos, o sea, por censo hay alrededor de 6.000 habitantes, pero estamos rondando los 10.000. Ha crecido abruptamente justamente por las empresas. Decir que todas son muy importantes para el crecimiento del pueblo. No solamente hicieron que el pueblo crezca, sino que también están siempre pendientes de las necesidades de las instituciones. ¿Cómo están trabajando con viviendas que siempre son tan necesarias? Nosotros tenemos de la gestión anterior 40 viviendas. Hay 20 del plan Casa Propia y bueno, y tenemos 20 de Nación. En las 20 de Nación se continúa. Esas van a sorteo y bueno, en esas no tenemos problema. El problema tenemos con las otras viviendas que eran de la provincia, que son de la provincia y municipio. Pero bueno, nosotros las tenemos acá todavía sin terminar. No por problema de la provincia, porque la provincia hizo los desembolsos como correspondía, en tiempo y en forma, pero bueno, simplemente en el cambio de gestión quedó una deuda de la cual tenemos que hacernos cargo para poder terminarla. Pero sabemos que el gobierno siempre va a estar ahí presente para darnos una mano en lo que necesitemos. Bueno, esta localidad, hablábamos al principio, está muy bien ubicada. ¿Cuenta con todos los servicios? Sí, sí, Catrilo, vos te referís con los servicios de que es acá en el... De Cloaca. Ah, sí, no, de Cloaca, bueno, es una obra muy importante para el pueblo, estuvo a punto de que no la iban a hacer. De hecho, habían levantado todo y bueno, gracias a Dios, es una de las pocas de las obras que quedaron acá en la provincia de La Pampa que se van a realizar. Reflotamos también el taller protegido, que había sido cerrado y era un lugar de contención muy importante para los chicos con discapacidad. Están realizando en realidad un taller de producciones, porque donde hacen fideos, pizzas, y bueno, y con eso nos dio la posibilidad de paliar un poco la grave situación cuando entramos, porque con lo que ellos producían llevábamos al comedor. O sea que acá fue una cuestión de utilizar lo poco que teníamos para sacar adelante todo. Estamos presupuestando los problemas básicos que hay en el pueblo, que es el tema de desagüe, de alcantarillados, viviendas ya, la provincia, gracias a Dios, ya sabemos que en cuanto terminemos esta hay 20 viviendas más. Entonces eso da tranquilidad también porque el problema más grave que tenemos en el pueblo es el habitacional. Trabajar en medio ambiente, como se está trabajando. Los chicos comenzaron con un sistema de separación, ahí en el basurero, que justamente ocurrió un acto de vandalismo, quemaron todos los bolsones que ya tenían a punto para ir a prensar, que gente de La Pampa nos hizo la instalación ahí de luz en el predio. O sea que tiraron abajo el trabajo de seis meses. Bueno, yo lo que sé que le da muchísima importancia a la parte social. Sí, nosotros estamos conteniendo muchísimo con lo poco que tenemos. Nosotros escuchamos a nuestros vecinos, si no estoy yo hay otro que se lo resuelve. Así que bueno, en eso estamos continuamente con la mirada en la sociedad. Bueno, tiene una localidad muy linda, muy vistosa, la plaza muy linda, el edificio municipal, la verdad que es admirable porque está muy bien, muy bien organizado todo. Sí, sí. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? El pueblo es hermoso. Lo tenemos muy lindo, muy cuesta, porque cuesta, porque tenemos poca recaudación de impuesto, pero se ha notado en el último mes y yo creo que es todo el resultado de esta economía. Del gran trabajo que están haciendo. Sí, sí. Así que bueno, no, pero la recaudación, como te decía, es baja. Nosotros apuntamos a que ojalá el contribuyente pueda pagar para que nosotros podamos hacer más cosas. Después como proyecto grande está la construcción del hospital nuevo. El financiamiento es de la provincia, de la provincia de La Pampa. Así que bueno, nosotros para la cantidad de habitantes que teníamos, el hospital era muy chico. Así que teníamos que, tenemos todavía hoy con más razón trasladarnos a la capital. Pero bueno, yo creo que vamos a tener un hospital hermoso y tremendo. Yo le digo a la gente que tengan paciencia, porque en dos años vamos a tener todo en la mano. Eso sinceramente es el único problema que me he sacado de encima, porque yo sé que eso se va a terminar. Y bueno, teniendo la garantía del gobierno de la provincia, nos da tranquilidad de que sabemos que vamos a tener un hospital, pero hermoso. ¿Qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de aquí de Catriló? Yo siempre el mensaje que me gusta darle es tranquilidad. Tranquilidad porque estamos trabajando muy bien desde el municipio. Estamos trabajando en forma muy transparente, como debe ser. Nosotros no ocultamos nada, no tapamos nada. Simplemente nos estamos dedicando a trabajar por el pueblo, como se debe, con respeto. Mi gestión está siendo muy atacada, no sé si políticamente, pero sí por personas que han quedado muy dolidas. Así que bueno, pero eso, solamente quiero darles tranquilidad. Tranquilidad, estamos trabajando, estamos gestionando. Decirles que el gobierno provincial está presente, que tenemos buena relación, porque hay veces que cuando uno llega por otra línea, están las dudas ahí y no nos van a dar nada. Sí, sí, se va a dar y voy a tener lo mismo que van a tener los otros pueblos. Lo están demostrando mes a mes, con los aportes que nos están ayudando para poder sacar este municipio adelante. Porque es un municipio que estaba muy complicado económicamente. Intendenta, muchísimas gracias por recibirnos. Fue un placer conocerla y bueno, por supuesto que vamos a seguir en contacto. Por supuesto Liliana, un placer. Muchas gracias por venir y no olvidarse de estos pequeños pueblos que hacen a esta Argentina tan grande. Porque realmente La Pampa es la provincia, obviamente te lo dice una pampeana, es la provincia más linda de toda la República Argentina. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano Córdoba. ¿Qué harías para La Baulalle? Proponelo. Lo hacemos juntos. Te presentamos el presupuesto participativo 2024. Una forma de que los vecinos e instituciones realicen propuestas y proyectos que pueden ser financiados con fondos municipales. Ingresá ahora a labaulalle.gov.ar y conoce de qué se trata. Tu ciudad, tus ideas. La Baulalle Gobierno. Continuamos con nuestro país productivo. Nosotros seguimos aquí desde la localidad de Catriló, provincia de La Pampa. En esta oportunidad dialogamos con el director de Cultura y Turismo, Alejandro Matos. Alejandro, gracias por recibirnos. No, Liliana, al contrario. Gracias a vos por la visita. Es un placer recibirlo siempre acá. Contame un poquito cómo están trabajando. Bueno, en primer lugar, quiero situarte en el lugar. Estamos en un lugar que es muy importante y muy emblemático para nosotros. Este edificio que fue inaugurado en el mes de octubre del año 1930 perteneció a la sociedad italiana de nuestra localidad y por sucesivas situaciones la sociedad lo perdió y el municipio lo recuperó como un espacio público. Aquí se hacen todas las celebraciones del pueblo. Hoy, como ves, que charlábamos recién, estábamos preparando el 25 aniversario de nuestra biblioteca, pero acá se hacen las promesas a la bandera de los colegios, los actos de egresados, todas las escuelas. En realidad es un lugar que es muy querido por toda la comunidad, por eso lo cuidamos tanto. Así que, bueno, darles bienvenida. Y, por supuesto, está muy bien recuperado, ¿no? Sí. Bueno, este es un trabajo que se viene haciendo con un montón de cosas. Empezamos con la Casa de la Cultura, recuperar espacios. De hecho, trasladamos una dependencia del archivo histórico. Todo lo que es digitalización y transcripción lo trasladamos a este lugar para preservar, sobre todo, los archivos más antiguos, que son de 1904, 1907. Tenemos mucha documentación con la que estamos trabajando acá. Y después también, obviamente, empezamos con un trabajo muy pormenorizado de recuperación, no solo de los archivos, sino también de las personas que han contribuido a la cultura y a la historia de nuestra comunidad, escritores, artistas plásticos, músicos, con los que hemos venido haciendo un trabajo desde diciembre para poder recuperar principalmente la identidad, que creo que es fundamental en la historia de una comunidad. Están realizando muchísimos eventos también, contame. Sí. Bueno, este año comenzamos en verano, que charlamos con vos en aquella oportunidad, con un programa que se llamó Peatonales de Verano, que buscamos de alguna manera empezar a integrar las propuestas gastronómicas del lugar, los bares, en un solo evento. Entonces, durante los meses de enero y febrero, la plaza era el centro de reunión de toda la comunidad, donde había ofertas gastronómicas, donde había sectores donde se ubicaban los bares, y donde prioritariamente le dábamos espacio a los artistas locales. Y después hicimos una segunda apuesta, que fue la fiesta de la milanesa, que es una fiesta que la comenzamos este año, fue una prueba y que fue muy interesante para toda la comunidad, porque en esta continuidad de ir generando encuentros, no solamente entre los gastronómicos y los bares, sino también entre los clubes, los convocamos para generar un evento que pudieran trabajar juntos. La verdad que fue una linda experiencia, se realiza en dos etapas, se hace un concurso de elaboración de milanesas por la mañana, y luego por la noche se hace la cena, el baile y la premiación. La idea es perpetuarla, y que la comunidad se la vaya apropiando también. Alejandro, contame, ¿y ahora próximamente qué eventos tienen? ¿Cómo están trabajando? Próximamente, además de todos los talleres que se van ofreciendo a la comunidad, vamos a tener el próximo 6 de julio, un encuentro provincial de rap. Nosotros tenemos un taller de improvisación oral y de rap, con un grupo que realmente ha funcionado muy bien. Han grabado ya música, tienen un canal de YouTube, y ellos ofrecieron el lugar para ser sede de este evento, que lo vamos a tener el próximo 6 de julio. Y después también están los cierres ahora de los talleres deportivos. Hemos tenido hermosos logros, porque el taller de patín, que depende de la Dirección de Cultura, obtuvo premios a nivel nacional y provincial. Hemos abierto las puertas a artistas plásticos que han expuesto durante este tiempo. y bueno, ahora próximamente en agosto o septiembre tendremos una visita muy especial, porque hay un gran artista plástico que es catrilense, y que en este momento reside en Buenos Aires. Y realmente tiene una obra extraordinaria, expuesto en más de 10 países en el mundo. Y en este momento ha preparado un proyecto para hacer un monumento en Buenos Aires a la tragedia de la Puerta 12, que se cumple un aniversario, y su proyecto fue elegido para, digamos, conmemorar esa tragedia. De modo que estamos programando para que nos visite y traiga una muestra a nuestra localidad, a su pueblo. Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. Nos conocíamos por teléfono. Un placer conocerte personalmente. Así que bueno, vamos a seguir en contacto, por supuesto. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Bueno, invitarlos a todos a Catrilo. Catrilo es un lugar que los va a recibir siempre con mucho cariño. La gente es muy buena, muy especial, y le encanta recibir visitas. Así que sean todos muy bienvenidos siempre. Innovación. Mejora continua en los procesos. Con fiabilidad. Tecnología. Capacitación y entrenamiento permanente del personal. Seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina. Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Suárez Puente SRL Inmobiliaria. El puente que te une con las mejores oportunidades de inversión. Experiencia en el mercado inmobiliario de compraventa de campos, estancia, tasaciones, inmuebles urbanos. Visítenos en www.gustavopuente.com.ar Quintana 542 Santa Rosa La Pampa. Con nuestro país productivo nos encontramos en la ciudad de Toay, provincia de La Pampa. Aquí se está llevando a cabo el acto oficial del Día de la Independencia. Hoy, 9 de julio, también esta ciudad cumple 130 años. Nosotros queremos compartir este gran evento con todos ustedes. En la ciudad de Toay, provincia de La Pampa. En la ciudad de Toay, provincia de La Pampa. Es productivo aquí desde la ciudad de Toay, provincia de La Pampa. Festejando el Día de la Independencia y los 130 aniversarios de la localidad. Escuchamos las palabras del Intendente Ariel Rojas. Se hizo presente el Gobernador de la provincia, Sergio Silioto. También escuchamos sus palabras. Queridos vecinos y vecinas de Toay, hoy, 9 de julio del 2024, celebramos dos acontecimientos significativos. Por un lado, conmemoramos 208 años desde que un grupo de valientes patriotas proclamó la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata en Tucumán. Y también los 130 años de historia de nuestro querido Toay. Esta coincidencia histórica nos invita a reflexionar. Nacer el Día de la Independencia nos conecta con el pasado de nuestra Nación. Nos señala con la hermosa convicción de la libertad y el compromiso de ser constructores de nuestras propias decisiones. Esta construcción es continua, tejiendo un puente entre el pasado, el presente y el futuro. La libertad se persigue de manera natural, manifestándose en la acción simple y el derecho de actuar por voluntad propia. Pero la independencia exige un paso más allá. No solo es elegir con libertad, sino planificar con razón y claridad desde una perspectiva colectiva. Vecinos y vecinas de Toay, mi compromiso y responsabilidad, así como el de cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo que me acompaña, es ante todos ustedes. Estamos trabajando para que la municipalidad de Toay tenga un rol de Estado que piense, por sobre todas las cosas, en el bienestar de sus vecinos y vecinas. Dinámico y promotor de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, en pos de potenciar el desarrollo de la comunidad y garantizar un lugar de bienestar para vivir colectivamente. Gracias. Ustedes saben, ustedes ven, ustedes sienten que Toay es nuestro, que Toay somos todos y que con unidad, compromiso y solidaridad, juntos podemos y debemos seguir construyendo el futuro de nuestra querida ciudad. Mi compromiso de continuar trabajando incansablemente por un Toay más justo, próspero y solidario para todos y para todas. Viva la independencia, viva Toay y viva la patria. Muchas gracias. Quiero agradecerles, reconocerles el trabajo, sé que han dejado muchas horas, no sólo el equipo del gobierno municipal encabezado por Ariel, sino también las instituciones de la sociedad civil. En primer lugar, recordar una vez más, como hace 208 años, un grupo de patriotas, impulsados por sus ideales, por esa necesidad de empezar a decidir por sí mismo, tomaron la decisión, aún arriesgando la vida, de empezar a ser un país, una nación. Empezar a ser una patria, fuera del colonialismo, fuera de esas órdenes que llegaban tras el océano. Estos dos valores se transuntan y toman fuerza y toman ejemplos en lo cotidiano, en lo que es la libertad. Un término que, lamentablemente, ha sido tomado con una liviandad asombrosa y a todos se pone de que se hacen las cosas en nombre de la libertad. La única manera que se garantice libertad y esa libertad sea inclusión e igualdad de oportunidades es a partir de un Estado fuerte. Eso es lo que tenemos que discutir. Es más y mejor Estado ser protagonistas de nuestro propio destino, haciendo y honrando ese pensamiento, ese valor, esa tarea que nos marcaron nuestros próceres, hombres y mujeres, de julio de 1816. El segundo motivo del cual nos encontramos nosotros aquí, en Tobay, es asistir a un nuevo aniversario. 130 años no se cumplen todos los días. Y como cuando a uno lo invitan a un cumpleaños, mínimamente tiene que traer un regalo, un presente. Hace muchos años, y es una obra postergada, vení Ariel que te lo quiero, el Colegio Secundario Claro en el Norte necesita un nuevo gimnasio para darle cabida a las actividades deportivas, sociales, no sólo de la comunidad educativa, sino también de toda la sociedad. Muchas gracias, feliz cumpleaños, feliz Día de la Patria. A partir del primero de julio comienza el periodo para completar la declaración jurada del Repagro. El trámite es gratuito y obligatorio para productores rurales, que se hace a través de la web repagro.lapampa.gov.ar. Si tenés dudas, comunícate por WhatsApp al 2954-839774 o escribinos al mail repagro.lapampa.gov.ar. Dirección General de Estadística y Censos. La Pampa. Gobierno en Acción. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Recuerden, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con Más País Productivo. Próximo sábado 18.30, lunes 17.30 horas. Los esperamos. Que tengan una excelente semana. ¡Gracias!